¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os vengo a hablar de libros de no ficción. He hecho una selección un poco variada y si os gusta el vídeo os traeré otro en el que os hablo de mis libros de no ficción pendientes por leer que la verdad aquí tengo unos cuantos. También comentaros que antes de mudarme aquí a Barcelona hace 12 años me leí unos cuantos libros de no ficción pero que solo he conseguido recordar una biografía de la que os voy a hablar primero y seguramente si algún día regreso a casa de mis padres pues haré una revisión en las estanterías y os traeré otro vídeo con más recomendaciones porque ya os digo sé que he leído más pero ahora mismo mi memoria está muy limitada. Entonces bueno, el primer libro de no ficción del que os quería hablar es una biografía es una biografía que además recuerdo leer poco tiempo antes de mudarme aquí que me marcó muchísimo y os hablo de la biografía de Víctor Jara que escribió su mujer Amanda pues yo conocía un poco la historia del cantautor porque mi madre es muy fan y pues he escuchado su música desde que era pequeña pero sí que conocía la historia de Víctor Jara pero no conocía la historia de Chile de todo lo que pasó en aquellos años y la verdad es que es una historia muy dura y que merece mucho la pena que conozcamos y que sepamos qué es lo que pasó porque bueno, son cosas que acaban repitiéndose en todas las dictaduras en todas las revoluciones, en más países y eso que es que cada vez que lo pienso lo pasé muy mal con esa biografía pero es muy muy recomendable y a la vez es un homenaje muy bonito al cantautor y Jobar pues es una manera de reivindicar todo lo que hizo en esos momentos todo lo que luchó por la gente bueno, eso, que lo recomiendo mucho y ese no lo tengo aquí, ya os digo porque es de mi madre y está en su casa ahora, he querido empezar por la recomendación más chunga y ahora os voy a hablar de libros básicamente un poco que tienen que ver con la fotografía, el cine y la literatura básicamente, excepto uno más o menos hay uno más técnico que otro hay dos libros que me han ayudado mucho tanto como fotógrafa en el aspecto técnico como espectadora a la hora de saber analizar una fotografía, una película, cualquier imagen visual y creo que aunque no seas fotógrafo aunque no quieras, aunque no te haga falta como para saber, como para ponerlo en práctica creo que son muy interesantes eso a la hora de analizar lo que vemos uno es El ojo del fotógrafo de Michael Freeman de la editorial Bloom este es un must, o sea, este libro es muy, muy completo es una maravilla y básicamente, pues eso es una enciclopedia de la composición el encuadre, el diseño, elementos gráficos y fotográficos composición con luz y color propósitos, proceso bueno, esto es una maravilla una maravilla, de verdad os lo digo y esto, yo lo compré después de, venga, tengo cosas subrayadas esto lo compré después de estudiar pero me viene muy bien como para refrescar aunque también os tengo que decir que es muy interesante saber las reglas de composición pero no es primordial a la hora de realizar una fotografía sobre todo en el ámbito artístico hay muchos fotógrafos técnicos que se rigen exclusivamente por las reglas y ellos están haciendo una foto y no saben salir de esos tecnicismos y de eso que han estudiado o intentar llevarlo al pie de la letra y eso en otros tipos de fotografía puede funcionar pero en la artística no funciona es decir, si tú tienes las reglas más o menos aprendidas pero eso no significa que las tengas que seguir al pie de la letra y eso, pero está bien saber las reglas para después romperlas eso es muy importante siempre me gusta esa frase esa frase yo creo que la aprendí no sé si me lo dijo mi hermano pero es una frase que la tengo como aquí marcadita y después otro libro que esto es una auténtica maravilla y de verdad lo recomiendo mucho creo que es hay otro que creo que es más completo pero es muy difícil encontrar pero si queréis aprender sobre el color para todo lo visual porque este libro a mí me ha ayudado mucho en cuanto a cine para cuando he analizado dirección de fotografía en cine y es psicología del color esto es una auténtica maravilla de Eva Heller de la editorial Girly Girly esto es una maravilla o sea, 100% recomendado o 200% esto es una maravilla bueno también deciros que yo sabiendo a veces más o menos el significado de cada color pues como os decía con la otra regla tampoco hay que seguirlo al pie de la letra pero es verdad que hay colores que según lo que tú quieras contar lo que tú quieras expresar en esa fotografía en ese vídeo es como un plus un puntito más y eso aquí el cerebro humano lo retiene de una manera espectacular sigo con el libro más técnico que vais a encontrar aquí más científico sí historia del tiempo del Big Bang a los agujeros negros de Stephen Hawking sí amigos yo he leído esto ¿me he enterado de todo el libro? no no me he enterado de todo el libro hubo cosas que sí este libro lo compré este específico no porque el que yo tenía lo dejé a una persona y nunca más me lo devolvió cosas que pasan pero este después lo compré me lo compré otra vez ¿vale? claro el otro lo tenía subrayado este ya no debería revisarlo bueno me vino muy bien cuando estaba un poco analizando y estaba ya a tope con los viajes en el tiempo y demás pues tengo dos o tres libros más ahí de física y demás a ver que yo suspendía matemáticas ¿vale? me quedaron matemáticas para septiembre en segundo de bachillerato o sea yo las matemáticas las he arrastrado siempre bueno y luego me compro estos libros pues yo que sé pues mira pues esto me me interesa me apasiona me parece muy muy interesante y creo que este tipo de libros si quieres si no tienes mucho conocimiento y quieres escribir sobre ciencia ficción creo que son muy importantes bueno también si no quieres leerte libros tan específicos pues hay canales yo sigo unos cuantos canales así más científicos y pues no sé creo que es interesante ¿no? para no meter la pata y esas cosas bueno con todo esto deciros que estoy escribiendo una historia sobre viajes en el tiempo que creo que nunca voy a acabar es un relato corto pero nunca la voy a acabar hablando de viajes en el tiempo al filo del mañana 50 películas esenciales de viajes en el tiempo de Pep Prieto esto es una maravilla hay muchísimas películas y pues te las desglosa pues a ver qué te digo mira en algún lugar del tiempo que si no lo habéis visto no sé qué hacéis con vuestra vida pues la ficha técnica y ahí un artículo del escritor pues hablando sobre la peli es muy básico porque es muy finito y es así un poco como pues eso como una guía de las películas básicas que tienes que ver sí o sí sobre viajes en el tiempo creo que me las he visto prácticamente todas lo recomiendo mucho seguimos otra biografía autobiografía maravillosa que es el diario de la princesa de Carrie Fisher esto es una maravilla también lo leí ahora unos dos o tres años cuando lo cuando lo editaron cuando lo publicaron en 2017 pues en 2017 ella murió en el en enero de 2017 ¿no? y creo que más o menos no sé si lo publicaron antes o después ah o 2016 lo publicaron no en 2016 en Estados Unidos puede ser pero creo que lo lo leí no recuerdo exactamente cuando lo leí pero sé que me lo compré cuando lo publicaron esto es una maravilla en serio tenéis que leerlo es muy muy interesante para conocer a la Carrie Fisher de verdad no al al imaginario que tenemos de la princesa Leia y y eso es muy recomendable lo que es verdad que se te cae la venda de los ojos con algunos temas es como bonito pero un poco demoledor también otra maravilla reina del grito de Desire de Fe esto es una auténtica maravilla esto es bueno aquí lo pone creo que yo cuando os lo he enseñado otras veces os lo he explicado un viaje por los miedos femeninos pues hace un viaje por los miedos femeninos lógicamente son miedos femeninos son miedos de la autora pero que muchos pues son miedos universales vale y hace ese recorrido por sus miedos hablando de películas de terror y como haciendo analogías con las películas de terror maravilla auténtica maravilla un 10 de libro os lo recomiendo muchísimo de verdad si os gusta el terror este libro lo tenéis que tener sí o sí en vuestras vidas ya está el idioma de la noche de Úrsula Caleguin esto también es una auténtica maravilla hice reseña es una yo creo que es uno de los vídeos que más cariño le tengo que es un vídeo que creo que da para debate si no lo habéis visto por favor id a verlo porque es muy guay y eso yo no lo suelo decir de mis vídeos pero es un vídeo que a mí me gustó mucho hacer y creo que me quedó muy guay esta reseña imprescindible 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 Úrsula Caleguin es imprescindible y es nada pues eso que lo recomiendo mucho y la edición esta de Ligames es magnífica bueno os traigo no sé si veréis antes este vídeo o veréis antes otro no lo tengo muy claro pero bueno si no habéis visto antes el otro a lo mejor os doy una vista os vengo a hablar de dos libros de no ficción de Nel Gaiman uno es La vista desde las últimas filas que es una recopilación de artículos de escritos de Nel Gaiman de discursos que ha dado en diferentes premios y demás universidades eventos que la han invitado pues son transcripciones de esos discursos y ya os digo artículos o explicaciones de libros de relatos todo eso esto es una maravilla esto es una maravilla y ahora os enseño otra maravilla que para mí esto es como la Biblia bueno a lo mejor no tanto pero bueno que de verdad es una maravilla además este libro me lo regaló mi amiga Rebeca que no sé si ven mis vídeos pero yo la quiero mucho hola Rebeca si me estás viendo es que me acuerdo muy bien del día que me regaló este libro que hacíamos el amigo invisible con mis amigas y pues fue un año que yo no pude ir a Valladolid como la mayoría de los últimos años entonces pues era cuando ella y otra amiga mía vivían en Barcelona y quedábamos las tres en un sitio súper guay al que íbamos y me lo regaló y es uno de los mejores regalos que me han hecho nunca en la vida de verdad os lo digo o sea este libro o sea es un tesoro una joya iba a decir que mis gatas lo heredarán pero no porque lo destrozarían el arte de Ned Gaiman en serio esto esto es una maravilla no sé cómo deciroslo pero es una maravilla no sé si yo creo que sí que se puede conseguir todavía estuvo bastante tiempo en inglés lo tradujeron y mi hermano lo tiene en inglés este libro eso lo compró antes que yo en inglés y fue él el que me dijo tienes que comprarte este libro y yo lo tenía en mi whitelist y aquí está conmigo en serio una maravilla y ya por último por último por último recomendaros estas biografías de María Gés que son muy básicas es verdad pero creo que son muy muy bonitas que las hace con un cariño inmenso pues hacia los artistas que dedica cada obra y de verdad es aunque ya os digo que son básicas porque por ejemplo yo una de ellas pues del artista sabía más cosas y pues son novelas ilustradas cortitas ¿no? entonces tampoco da para mucho pero creo que si quieres conocer al artista de primeras creo que son o para regalar creo que son un acierto os hablo de Frida Kahlo de María Gés y Bowie es que de verdad es una cosa tan preciosa os he puesto justo la misma de la portada a ver ¿cuál os enseño? es que hay muchas bonitas no sé cuál enseñaros es es una preciosidad hace poco ha sacado el de Marilyn que lo quiero también y nada ya os digo que eso a pesar de que pues no son muy extensas ¿no? que a lo mejor hay biografías no ilustradas que pues puedes aprender más de la persona ¿no? pero la recomiendo mucho y hasta aquí el vídeo recomendando libros de no ficción espero que os haya gustado recomendadme vuestros libros de no ficción favoritos y eso un besito adiós un besito de no ficción